El pleito, la llama que enciende Ebrard con el tema de Claudia Sheinbaum, no solo escaló entre morenistas, también se fue contra Noroña. Y es que Gerardo Fernández Noroña, en una rueda de prensa, pues dice que él ya pronosticaba que Marcelo era el que iba a tronar y dijo justamente algo que molestó bastante a los simpatizantes del propio Marcelo. Y escuchen esta rueda de prensa, estas declaraciones que da Gerardo Fernández Noroña, que también es aspirante, evidentemente sí se molestó cuando Ebrard los, vaya, los hace a un lado, pero el pleito aquí se puso todavía más perro. Va a romper, es lo que dije desde un principio, va a romper. También parece que está clarísimo que va a romper. Mandó a Pío López Obrador a decir cosas terribles, que pueden, algunas de esas críticas, tener solidez, pero en estas condiciones entramos. Reitero, yo le pregunto a Marcelo, si estas prácticas fueran a su favor, él las aceptaría. Yo no, yo no, lo dije desde un principio, lo dije desde hace mucho, la gente puede no creerme porque los hubiera no existe, pero yo dije, si el compañero presidente me hubiese llamado y me dijera, tú vas a ir, cabrón, yo lo hubiera hecho. Qué honor, pero déjame solito, compañero presidente, déjame que gane. Y si gano, muy bien, y si no. Eso dijo Noroña. ¿Quién le responde a Noroña? Le responde Salma Luévano. Ahora escuchen lo que dijo Salma Luévano en contra de Noroña. Salma Luévano en contra de Noroña. Nuestro compañero, Marcelo Ebrard, es un berrinchudo, es un caprichoso, que es un soberbio. Soberbio eres tú, caprichoso eres tú, chillo eres tú. Y has utilizado durante tantos años a la izquierda para beneficio económico y por eso te digo que eres un vividor. La izquierda es avanzada, sí, señor. Es progresividad, sí. Es inclusión. Tengo una iniciativa en la cual habla de los derechos humanos de la población transprivada de su libertad. ¿Sí? ¿Recuerda esa iniciativa, compañero Noroña? Bien. Esa iniciativa la detuviste tú por tu incongruencia, sí, por tu falta de voluntad, por tu hipocresía y por tu transfobia. Me dijiste, ¿esta iniciativa no me parece? Bueno, voy a irme más atrás. Esta iniciativa habla de esos derechos humanos de las personas transprivadas de su libertad, en el cual los hombres trans decidan si se van al reclusorio de hombres o de mujeres. Y de las mujeres trans, de igual manera, si se van al de mujeres o al de hombres. Entonces, ¿sí? Habla de esa dignidad que tanto, tanto nos hace falta a nuestra población y que además es una deuda histórica. Tú me dijiste, ¿sí? Que no podían irse las mujeres trans a los reclusorios de las mujeres, que porque las mujeres trans tenemos pito y pueden violar a las mujeres. Entonces, ¿qué estupidez la tuya, compañero? ¿Qué falta de respeto? Eso es discriminación. Eres un hipócrita y te lo digo y te lo diré cuantas veces sean necesarias. Ahora resulta que eres el escudero de la señora Claudia. Ella no necesita escuderos, compañero. Así que te digo que calladito te ves más bonita. Ah, caray. ¿Y todo? ¿Todo esto? ¿Todo? Por no saber resolver conflictos. Miren, yo no sé si es por no saber resolver conflictos. No voy a ver ingenua. Creo que es una estrategia muy clara. Sabíamos que había altas probabilidades de que Brad tronara con las encuestas. Escuchaba a Malú Micher decir que sí hay una casa encuestadora que ellos proponen que sí salió, pero no están de acuerdo en las demás porque muchas de ellas no fueron evaluadas y ya han tenido resultados cuestionables en el pasado. Y el acuerdo era que se revisara y que esto no ocurriera, pero sí ocurrió. Y ahí es en donde truenan tanto Monreal como Ebrard. Pero el tema de Ebrard, lo que él hizo con el tema de Claudia al excluir a todos los demás y decir que es ella o yo, detonó una serie, un efecto dominó dentro de la alianza Morena-PT Verde. Los del Verde están en una posición muy pasiva. Ellos están de acuerdo con todo lo que haga Morena, pues tampoco se pueden poner sus moños, ¿verdad? Recordemos que es el Verde. Pero el PT se mantiene tranquilo. La bronca está entre Ebrard y los demás. Bueno, Ebrard, Monreal y los demás. Entonces habrá que esperar qué es lo que ocurre. Yo no descartaría que Ebrard terminara siendo candidato de otro partido. Si no sale beneficiado, él insiste que no, pero bajo las condiciones en las que estamos, creo que nada de esto nos sorprendería. Y al final, ¿en dónde quedó la unidad? Sí. En un acuerdo firmado y en papel. Pero en hechos, no se vio. Y si esto es lo que va a estar pasando con los mecanismos de encuestas del partido, si esto se vuelve algo cotidiano, yo no quiero, pero le estarán poniendo una fecha, vaya, le estarán poniendo vigencia a Morena. Y tanto hacen campaña con el nombre del presidente para que el partido dure un par de años más, porque no se saben poner de acuerdo y no saben respetarse entre ellos y no saben resolver conflictos de manera interna. Ese, ese es el problema. Ese, ese es el problema.